Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que necesitamos en esta vida se nos ha dado en forma de semillas. Ponemos la bendición de Dios en movimiento en nuestras vidas cuando plantamos esas semillas y damos lo que tenemos. En Gálatas nos dice que todo lo que sembramos lo cosecharemos. Todas las semillas se producen según su propia especie. Si siembras semillas de manzana cosecharás manzanas. Si siembras bondad y bendición cosecharás bondad y bendición en el futuro. Si siembras semillas financieras obtendrá una cosecha financiera. Exactamente en Deuteronomio 28.1.2 dice, Ahora bien, si obedeces con diligencia a la voz del Señor, tu Dios, y guardas cuidadosamente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, porque obedeces a la voz del Señor tu Dios. Si recuerdas, en el libro de Mateo, Jesús cuenta una parábola sobre tres hombres, cuyo empleador les confió un dinero llamado talentos. Dos de los hombres fueron diligentes e invirtieron los talentos y recibieron una gran recompensa. Sin embargo, el tercero hombre tuvo miedo y enterró lo que le dieron. Y los dos primeros hombres fueron recompensados y elogiados por su diligencia, mientras que el tercero fue reprendido. Siga el ejemplo de los dos primeros hombres y busque formas de ser diligentes con lo que tiene en la mano. Hagas lo que hagas, hazlo con excelencia. Sea lo mejor que pueda y haga un esfuerzo adicional incluso cuando crea que pasa desapercibido. Entienda que cuando la gente no se da cuenta, Dios se da cuenta y promete recompensar el apetito de los diligentes. Algunos creen y tratan de convencerte de que ser rico y exitoso y próspero es algo que debe evitarse. Algunos dicen que cuanto más pobre eres, más humilde eres y más cerca de Dios te encuentras. Pero déjame decirte que ser y hacerse rico no se trata de un asunto solamente de Dios o de mandamientos. Tú tienes que hacer tu parte. Toda riqueza y toda prosperidad que un hombre puede tener depende del trabajo diligente del mismo. Nadie puede hacerse rico o próspero siendo flojo, esperando que los resultados lleguen a su vida. La pobreza es un sinónimo de no hacer lo que tienes que hacer cuando debes hacerlo. Dios no es un hada madrina que te concede tres deseos. Sin embargo, cuando trabajas en sociedad con Dios y vives según los principios financieros bíblicos, tu vida realmente puede cambiar. Entiende una cosa. Dios tiene un plan financiero para ti. Sí, Dios tiene un plan financiero para ti. En cada una de las escrituras en las que se habla sobre el dinero, siempre nos muestra que cuando somos buenos administradores del dinero y los recursos que Él proporciona, nosotros y los que nos rodean prosperamos enormemente. Dios no quiere que seas pobre. Esto no está ni cerca de ser cierto. Y probablemente, en algún momento de tu vida, quizás hayas escuchado enseñanzas incorrectas sobre cómo los cristianos debemos ser pobres. Se supone que ser pobres nos hace más humildes y más cercanos a Dios. Sin embargo, es una total mentira. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Escucha lo siguiente. Dios ha prometido ser tu proveedor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Mateo 6.30 Muchas personas ignoran los principios que producen la prosperidad. Eso también es fácil de responder. Recuerda que el dinero es una mera recompensa por resolver un problema. Así que cuando resuelves problemas para los demás, generas más dinero. Muchas personas ignoran sobre la fuente de la bendición financiera. Muchos ignoran sobre la llave maestra de la prosperidad financiera. Y la llave maestra de la sabiduría. Exactamente en Proverbios 8, del 18 al 21 dice Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Así que por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio. Y haré que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Así que la sabiduría produce bendición financiera. Aquellos que ignoran la sabiduría de Dios, nunca podrán adquirir riqueza genuina. Entendamos algo muy importante. El dominio del dinero no se enseña en las escuelas. Ninguna escuela tradicional te enseña sobre el dinero con respecto a la creación de riqueza. Es por eso que se necesita hacer un esfuerzo concertado con el objetivo de invertir en su propia educación financiera. El dinero responde a la acción. No es lo que sabe sobre el dinero. Sino lo que hace con lo que sabe lo que realmente importa en su camino hacia el éxito. El dinero es siempre una medida de valor. Debes saberlo. Su valor agregado resuelve un problema o crea una solución. Si quieres más dinero, aprende a agregar más valor, convirtiéndote en una persona más valiosa. El dinero no escasea. No hay escasez de dinero. De hecho, no hay justificación alguna para demostrar la escasez de dinero. En cambio, siempre hay abundancia. Todo lo que ha creado Dios, lo ha creado en abundancia. El dinero existe en abundancia. Sin embargo, solo fluye hacia las personas que entienden ciertas leyes sobre cómo se adquiere. Y estas están escritas en la Biblia. Realmente cuando comprendes lo que la palabra de Dios te quiere decir sobre el dinero y la riqueza, es cuando te das cuenta de que realmente hay un camino hacia la riqueza piadosa. Y que Dios quiere que experimentes la verdadera riqueza. Dios quiere que podamos vivir como hijos de Él de manera abundante, experimentando la prosperidad y la riqueza. Realmente cuando eres rico, puedes dar más a los demás. Cuando eres rico, puedes tener una mejor calidad de vida y de experiencias con los demás. Cuando eres rico y próspero, puedes hacer de este mundo un lugar mejor para ti y para todas las personas. Entonces, si deseas agregar riqueza a tu vida, aquí hay algunos versículos bíblicos asombrosamente alentadores para sus finanzas, que lo pondrán en un camino hacia la riqueza. Número 1. La bendición del Señor trae riqueza. Exactamente en Proverbios 10.22 dice, La bendición del Señor establece la riqueza, y la dificultad no la acompaña. Esto significa que cuando eres bendecido por Dios, porque estás viviendo realmente de acuerdo a sus caminos, a sus principios, la riqueza será parte de la bendición que establezca en tu vida. Número 2. Dios nos da el poder de hacernos ricos. Todos tenemos libre albedrío. Podemos hacer cualquier cosa que deseemos. Exactamente en Deuteronomio 8.18 dice, Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da la capacidad de producir riquezas. Y así confirma su pacto que juró a tus antepasados como es hoy. No importa cuál sea tu situación financiera en este momento, tienes el poder y la capacidad de producir cualquier cosa que desees. Recuerda que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos un gran poder. El poder de crear. Y número 3. La diligencia te hará rico. En Proverbios 13.4 dice, El alma del perezoso desea y no tiene nada. El alma de los diligentes se enriquecerá. El desear no lo llevará a ninguna parte. Pero el trabajo duro y el esfuerzo constante, siempre lo beneficiarán a usted y a su situación. Dios siempre ve su diligencia. Y lo recompensará por ello. Recuerde, Dios nos da la habilidad. Él nos da ideas e invenciones creativas. Pero tenemos que ser diligentes para hacer nuestra parte. Y dar un paso al frente y usar lo que se nos ha dado. Tenemos que sembrar buenas semillas para poder ver la cosecha que Él ha prometido. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Y cómo lo aplicarías a tu vida? Te enviamos miles de bendiciones. Mucha abundancia. Mucha prosperidad. Y mucha felicidad para ti y para toda tu familia. Hasta una próxima. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook. Por favor, síguenos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!